Un poquito antes, es una clase, más de la mitad de la clase vamos a dar en realidad, pues una clase corta, pero para que sea productiva, ¿no? Bueno, comentamos que las columnas se diseñan en dos partes fundamentales, como columna corta, con los diagramas de interacción, que ya vimos anteriormente, que son diagramas de interacción en tres dimensiones, que depende del momento que esté aplicado, y que es una superficie de interacción en tres dimensiones, y que si cae dentro de la superficie de interacción es un punto seguro, si cae fuera es un punto de falla. Básicamente, así lo decimos, se puede hacer que en realidad de una forma un poco más exacta, con programas de cómputo que calculan los diagramas de interacción en 3D, y que es un poco más práctico, y por ahí les pasé una tarea con el programa para que puedan calcular sus diagramas de interacción en tres dimensiones. La otra parte, que también es dentro del diseño de columnas de concreto reforzado, es hacer el efecto de esbeltez, o sea, todas las columnas son esbeltas, o tienen cierto caso, tienen ciertos factores de esbeltez. Entonces, es difícil encontrar columnas de concreto reforzado que sean muy esbeltas, pero puede haber ciertos casos que disminuyen su resistencia de una forma considerable. Entonces, vamos a revisar esos efectos. Gracias. 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 Cuando tengo este miembros los cuales no pueden despreciarse los efectos de el test no todos los miembros van a tener el test una amplificación del momento va a haber algunos los cuales se puede evitar eso y cuáles con extremos restringidos o sea que cumplo con la condición de la desigualdad anterior se cumple cuando h prima entre r sea menor que todo esto entre la relación m1 y m2 m1 es un momento menor y m2 es el momento mayor si los extremos de la columna. Normalmente las columnas están sujetos a momento triangular o trapezoidal no hay cargas entre las columnas entonces se puede utilizar este método anteriormente el coeficiente m1 m2 es positivo cuando se flexiona en curvatura simple y negativo cuando se en curvatura doble si los momentos en los extremos son iguales a cero que puede suceder momento dado si el coeficiente m1 m2 se toma igual a 1 que es la condición más desfavorable básicamente. Entonces tomamos esta consideración después vamos a hacer un procedimiento donde aplicamos todos estos conceptos en conjunto miembros en los cuales no pueden despreciarse los efectos de el test en elementos con extremos restringidos en los que se cumpla que h prima entre r sea mayor que es una columna muy esbelta solamente puede darse en condiciones donde la longitud de la columna es muy grande o que la sección transversal es muy pequeña se deberá efectuar un análisis de segundo orden con estas consideraciones nos dice ahí en miembros con extremos no restringidos los efectos de el test no pueden despreciarse o sea que si me diera lo que es la desigualdad anterior como esta de aquí que esto no se cumpliera quiere decir que es un columna con desplazamiento lateral significativo y entonces no pueden despreciarse los efectos de suelts y deben tomarse en cuenta en cualquier caso como amplificamos el momento con extremos restringidos lateralmente mediante esta ecuación un valor de ms un factor de amplificación por un momento m2 que es el momento mayor en los extremos de las columnas el factor de amplificación depende de un valor cm si que después ahorita vamos que depende de lo que sería la relación de momentos entre las columnas que siempre mayor que 0.4 pu una carga crítica de Euler que es esta que se encuentra aquí que depende de h prima efectiva y ei que toma en cuenta la rigidez a flexión con el efecto de aguitamiento y con efectos a largo plazo que hay en el elemento en la columna que estoy diseñando ya con esto calculamos el factor de amplificación si el momento m2 es el momento mayor en valor absoluto multiplicado por su factor de carga correspondiente no menor que lo que resulta de la excentricidad mínima descrita anteriormente miembros con extremos no restringidos lateralmente es con extremos restringidos y estos son con elementos no restringidos entonces se va a hacer la amplificación en los momentos en ambos momentos en los extremos aquí hay dos partes se va a amplificar el FAS es un factor de amplificación siempre mayor igual que 1 donde tengo que son los momentos causados por cargas que producen desplazamiento lateral significativo esos son momentos causados por cargas que no producen desplazamiento lateral significativo se divide aquí normalmente el factor de amplificación lo puedo calcular mediante un factor lambda que depende de estos factores que supuestamente yo ya pude haber calculado y el factor FAS no debe de exceder de 1.5 sino se debe de realizar un análisis segundo orden entonces además se debe de cuidar lo siguiente si un miembro sujeto a flexocompresión con extremos restringidos tiene una relación H entre R mayor que esto se diseñará con la carga PU y un momento flexionante MS calculado según la ecuación se debe de reamplificar todavía una segunda vez y dice análisis segundo orden los análisis segundo orden consisten en obtener las fuerzas y momentos internos tomando en cuenta los efectos de deformaciones sobre dichas fuerzas y momentos la diferencia de la carga actual en las rigideces el comportamiento no lineal y agritamiento de los materiales, duración de las cargas, cambios volumétricos por el fuego plástico así como la interacción de la cimentación es mucho más complejo hacer esto bueno, vimos las especificaciones un poquito rápido vamos a ver si tenemos alguna consideración rápida para poder verlo creo yo que sí en concreto vamos a un ejemplo y que tengamos ahí columnas esbeltas aquí tengo algunos creo yo que este no debe ser pero bueno, vamos a ver si tenemos uno por ahí que tenemos para diagramas de interacción de ver si tenemos otro por ahí porque es una serie de procedimientos que se pueden utilizar ya tenemos varios aquí, ¿no? dejar si tenemos aquí una por cortante en columnas no creo que en cortantes en columnas efectos de esbeltez aquí está ¿sí? tengo sin desplazamiento lateral efectos de esbeltez en columnas en general con desplazamiento lateral nada más que esto es para creo yo que podemos utilizar algunas de estos de este ¿sí? vamos a ver sin desplazamiento lateral con desplazamiento lateral creo yo que debe tener una condición flexo de compresión pero en columnas circulares creo yo que vamos a abrir esto bueno, estos son los efectos de esbeltez creo yo que tenemos todas estas condiciones tenemos que tener estos datos que tenemos aquí ¿sí? ¿Puedo jugar con Nintendo? ¿Me dejas? no, no, no para aquí porque tendré que apagar las vox creo que tengo otro ahorita de Francia me recuerdo otro que tenemos en un estudiante que acaba de terminar hace el año pasado su tesis creo yo que ahí podemos tener algo al respecto ¿no? creo yo que me acuerdo que teníamos algo mucho más completo es amplificación de momentos de planta baja creo yo que aquí ¿sí? es el método de amplificación de momentos porque son efectos de esbeltez que vamos nosotros modificando eso es un poquito más está adecuado para ustedes aquí que es la amplificación de momentos por NTC 2017 bueno ya lo pusimos un pie el estudiante lo puso con un orden un poquito más adecuado que hizo su tesis acerca de esto del nuevo edificio A ¿sí? y vamos a ver que tomó en cuenta la planta baja porque es la que tiene las mayores consideraciones mayores elementos mecánicos FY de 25 megapascals FY de 415 recomiendo de 50 las vigas también tienen el mismo F' bien las columnas son de 1200 por 450 ¿no? ¿sí? la altura de la columna a nudos 3333300 ¿sí? en las dos direcciones prácticamente son iguales geometría de la columna este superior y de la columna inferior ¿sí? no sé si esta aquí estamos diseñando una parte creo yo aquí ponemos que no hay columna en la parte superior ¿sí? en una dirección columna superior en ese y en la otra dirección aquí están los anchos creo yo que aquí pusimos un valor muy pequeño por una consideración y aquí abajo pues sí hay prácticamente la misma que consideramos acá ¿no? si este es un truco para considerar que estuviera por ejemplo articulada o empotrada ahorita vamos a ver parece ser que no continúa no sé aunque aquí dice momentos amplificados en planta baja deja ver lo que vemos a continuación necesitamos esta geometría necesitamos la geometría de la columna que voy a diseñar esta es la que vamos a diseñar esta es de la parte superior y esta es de la parte inferior ¿sí? ¿sale? entonces puede ser esta una columna de la parte superior creo yo ¿sí? y aquí tenemos dimensiones las vigas del nudo superior son las vigas del nudo superior las dimensiones de las vigas del nudo inferior también ¿sí? si no continúan en una dirección le pongo cero de dimensiones solamente continúan en una dirección anchos de 11 metros en las direcciones X en las direcciones Y tienen 7 metros ¿no? y las dimensiones de las vigas ¿sí? en las direcciones este nudo inferior también prácticamente tiene exactamente lo mismo entonces aquí lee aquí está exactamente del tercer nivel ¿sí? voy a cambiarle porque en realidad no es de esta sino del tercer nivel como es el tercer nivel voy a poner un dibujo para poder hacerlo entonces es el último nivel si no bien recuerdo entonces tengo aquí dimensiones de elementos aquí también va a haber unas este en esta dirección en esta dirección en esta dirección también vamos a diseñar esta columna que se encuentra acá entonces esta no va a continuar hacia arriba este es el nudo superior este es el nudo inferior en el nudo inferior si hay columnas en las direcciones este parece ser aquí dirección de Y esta es la dirección de X ¿sí? entonces esto va a ser dirección de X esta es dirección de Y este es el sentido de Y ¿sí? esta es dirección de X y la dirección de Z pues es hacia arriba ¿no? pero no interesa la dirección ahorita en Z sino X y Y básicamente entonces con esto vamos a trabajar esta es mi columna que es la parte superior que consideré entonces por eso tengo estos elementos mecánicos que se ven aquí ¿no? esta es mi columna en la parte superior pues no hay dimensión porque no hay columnas tampoco hay distancias en la parte inferior pues si hay una columna y los nudos pues en realidad en la parte superior si hay vigas en dirección de X ¿sí? en esta dirección no creo bien cuál era 7 creo yo que aquí hay 7 metros y aquí hay 11 metros en realidad ¿sí? aquí está en direcciones de X van 11 metros ¿sí? y direcciones de Y son 7 metros prácticamente ¿no? y aquí hay unas vigas que son cuadradas 450 por 450 aquí hay 1200 y aquí en X no hay nada lo que está diciendo finalmente de esto que no hay nada es que no hay nada en esta dirección para acá o no hay viga para acá solamente hay viga en una dirección en esta sí hay viga para acá perdón si va a haber vigas en esta dirección y si va a haber vigas en esta otra dirección ¿no? en Y sí hay 7 metros tengo que tener todas las propiedades de todas las vigas que lleguen en una dirección en dirección contraria ¿sí? arriba no hay columna abajo si hay columna ¿sí? con las mismas dimensiones que las que están arriba hay en dirección de Y abajo y hay dirección de X y no hay dirección en X hacia la otra dirección entonces por eso son esos datos que tenemos ahí ¿no? ¿sí? y se repiten acá abajo o sea solamente en una dirección hay viga en dirección de X igual a 11 metros su longitud en la otra dirección pues si hay ambos son columnas son vigas cuadradas aquí es la viga en dirección transversal de 1200 por 450 ¿sí? entonces aquí lo que hace el programa es que lee de Excel estos archivos que se sacaron de SAP 2000 y vamos a diseñar esa columna con esta combinación de carga que quiere decir la combinación que ya hemos visto anteriormente por CFR 15 en direcciones de Y ¿sí? es la combinación para el elemento 140 este es el desplazamiento en direcciones de entrepiso en X desplazamiento de entrepiso en Y ese es el cortante que hay por carga muerta en X cortante que hay en carga muerta prácticamente en 0 en Y el cortante en X total el cortante en Y total la carga que hay en la columna la sumatoria de todas las cargas que llegan a la columna y así hay muchos datos ¿sí? es el elemento de 140 aquí ya se va desglosando poco a poco ¿sí? el desplazamiento de relativo de entrepiso son bastante pequeños el cortante por carga muerta ¿sí? el cortante por carga muerta en Y es casi 0 el cortante total ¿sí? en X y en Y la carga de la columna o sea, esa es la carga únicamente que está soportando esa columna esta es la carga bueno, yo lo puse aquí con valor negativo pero sería valor positivo de todas las columnas de ese entrepiso esto fue diseñado con factor de comportamiento sísmico de 2 y aquí calcula los momentos arriba en dirección de X momento en dirección arriba en dirección desde Y abajo en dirección desde X ¿sí? por carga muerta carga viva en dirección de X por carga muerta carga viva desde Y listo el área de la columna la ajustamos así aquí automáticamente yo le tomo los valores absolutos me da el mínimo valor cual de los dos el que está arriba o el que está abajo en direcciones de X si aquí está con respecto de X y aquí me da el mayor si va a ser ese es el menor y el mayor es SM1 es SM2 ¿sí? y aquí lo que hago es multiplicar estos y aquí para ver si me da este negativo menor que 0 es en curvatura doble si me da positivo es en curvatura simple me dice que como hay un cambio de signo arriba y abajo entonces están en curvatura doble así que esto está así ¿no? en este elemento yo calculamos los elementos mecánicos en realidad el diagrama es algo de este estilo ¿no? el diagrama de momentos no es así si fuera de un solo signo ambos esto estaría así ¿no? este es en curvatura simple este es en curvatura doble ¿sí? entonces hay que ver que como está en curvatura doble la columna se va a este a deformar así en curvatura simple se deforma así ¿sale? entonces la diferencia básica entre los dos casos son esas aquí dice que está en curvatura doble por el cambio de signo que tiene se calcula los momentos inercia de la columna ¿sí? en la parte inferior en la parte superior en la columna en sí se calcula el radio de giro de mi sección y finalmente vemos que aquí lo que estoy haciendo es calculando la ecuación que vimos anteriormente para verificar si es con desplazamiento lateral significativo ¿no? me dice que no son apreciables quiere decir vamos a a ponerlos acá afuera ¿sí? me dice punto 001 y aquí lo que da vale un poco punto 023 por mucho es sin desplazamientos es lateral sin desplazamientos significativos calculamos H mayúscula que le estoy quitando aquí lo que le estoy quitando son las alturas de las fichas superiores e inferiores entre 2 me da 3300 prácticamente igual que lo había gustado antes ¿no? no hay cambios en realidad muy importantes aquí el HX1 por aquí lo vamos a ver cuánto vale oye que por ahí lo habíamos puesto ahí está 3300 quiere decir que el mínimo debe ser prácticamente no sé si aquí hay un valor equivocado porque debería ser 0 uno de estos dos tiene valor claro que si uno de estos dos tiene valores 0 porque prácticamente no existe de una dirección en un lado prácticamente no hay viga ¿no? en un lado es lo que quiere decir se tiene un factor de longitud efectiva para columnas interiores y exteriores ¿sí? y entonces aquí lo que se hace es calcular el momento de inercia en X momento de inercia en la parte inferior en la parte derecha izquierda y derecha izquierda y derecha ¿no? lo que está calculando aquí inercia en la viga en la parte de la izquierda superior inercia en la viga en la parte de la izquierda inferior y calculamos esto es todo para calcular finalmente este el H prima el concreto clase 1 tiene este molasticidad el de las vijas también ¿sí? entonces aquí lo que se hace finalmente como abajo está empotrado no es nuestro caso que esté empotrado que yo conozco sino que es diferente cuando no tenemos empotramiento tenemos que calcularlo con este base si no fuera empotrado sería 0 prácticamente ¿no? entonces aquí tenemos que calcular me da 2 y aquí me da 1 esta es una fórmula que calculamos el RFD para calcular el factor de K en este caso es 0.813 vemos que este valor si es menor que 1 voy a ponerlo ahí ¿sí? entre 0.5 nunca menor y 1 para columnas sin desplazamiento lateral bueno esta es otra fórmula es con desplazamiento lateral ¿y cuál tomo? pues el que tomo finalmente es como tenemos desplazamientos sin desplazamiento transversal el programa ya automáticamente me dice cuánto vale ¿no? entonces aquí me dice es 0.803 entonces calculamos el H' que es la longitud efectiva es mucho menor que los 3.300 y finalmente calculamos que se conoce como la relación desveltez que es muy pequeña ¿sí? mucho menor que 100 no hay que hacer análisis de segundo orden calculamos la relación M1 entre M2 como es en curvatura doble es negativo ¿sí? y vemos si podemos especial los efectos desveltez ¿sí o no? ¿verdad? 38.88 y si este la relación desveltez es menor que H y además que los desplazamientos relativos son no despreciables vamos a esta relación HR despreciables este con HR que calculamos aquí 7.747 es mucho menor a esto entonces pueden despreciarse los efectos desveltez ¿qué quiere decir esta parte? esa columna no va a tener efectos desveltez no se van a amplificar los momentos entonces puedo dejarlos tal cual aparece y hacer el diagrama de interacción ¿sí? elementos sin desplazamiento lateral calculamos el valor de SM con estas ecuaciones con nunca menor que 0.40 aquí me da 0.437 ux que depende es un valor que depende del cortante debido a la carga muerta entre el cortante total siempre y cuando sean fuerzas sísmicas laterales me da un valor casi siempre muy cercano a 0 y calculamos lo que es la relación de este lo que es la rigidez a flexión de la columna ¿sí? con el efecto de agrietamiento y efectos a largo plazo la carga crítica de Euler y calculamos el factor de amplificación que da uno prácticamente aquí no no hay que hacer otra cosa desde aquí yo pude haber terminado pero estoy continuando simple y sencillamente para ver cuál es el procedimiento completo es de que diseñamos con el momento en 2.650 kilos por metros miembros sin extremos restringidos ¿sí? si no tuviera extremos restringidos tendría que calcular este lambda x y aquí me daría un factor de amplificación de entrada siempre va a dar factores de amplificación sin extremos restringidos se acerca menos el 1.4% que es menor que 1.5 aquí verifica si es necesario reamplificar y si aquí no requerido pero como quiera hace la condición en este punto ¿no? y empieza entonces a reamplificar esta situación ¿sí? aquí lo que hace si la reamplificación es requerido utiliza este si no lo amplifica con unos factores que se encuentran acá y finalmente hace lo mismo lo que hicimos en x hace lo mismo también en direcciones de y calcula cuál es m1 y cuál es m2 está en curvatura doble calcula la inercia de la columna el radio de giro de la columna en direcciones de y la columna en la parte superior la columna en la parte inferior verifica qué es y dice no apreciables ¿sí? calcula h y que es 3075 aquí si es menor ¿sí? se termina el factor de longitud efectiva el factor de longitud efectiva lo calcula a partir de 2 y 1.33 nos da 0.845 con desplazamientos sin desplazamientos laterales importantes ¿sí? y aquí ya hace aquí calcula automáticamente si es o no aquí le calcula 0.845 entonces que si fuera con extremos este que pueden desplazarse lateralmente o columnas que se desplazan lateralmente llegaría hasta 1.573 h prima entre y aquí ya da un valor mucho menor 2.399 contra los 3.300 que tiene la columna en sí aquí la relación de suelteza es un poco mayor que los 7 pero mucho menor que 100 y es probable que también no tenga una amplificación no es necesario amplificar los momentos el momento 1 entre momento 2 me da esto quiere decir que debe ser menor que 38.67 yo tengo de 20 entonces tengo 20 entonces prácticamente se pueden despreciar a partir de ahí yo puedo terminar y decir ya no hay que amplificar nada aquí continúa por si acaso ¿no? entonces que BU carga muerta entre VY da 0 CMY.444 EY da esto la carga crítica de Euler este y finalmente la amplificación es prácticamente nula es 1 ¿sí? si despreciar si efecto despreciar tenemos que despreciar y prácticamente con esto voy a diseñar mi columna ¿no? ¿sí? y aquí dice que ¿qué sucedería si fueran miembros sin extremos restringidos? tendría que calcular cerca aquí una amplificación más grande del 5% 5.6% en realidad ¿no? que hay que amplificar nos dice si se necesaria amplificar con esta serie de condiciones ¿sí? pero es menor que 1.5 pero no lo vamos a amplificar porque simple sencillamente no es una columna con extremos con este desplazamiento lateral significativo no se requiere reamplificar entonces todo esto ya es adicional ¿no? y finalmente aquí nos dice que diseñe esa columna con un PU de 1560 no hay amplificación normalmente es lo que sucede no va a haber amplificaciones en ese tipo de columnas y con esto podemos diseñarlo PU 1560 momento en 2 650 en momento 12 en Y 282 todo eso hay que hacerlo ¿sí? para cada una de las columnas lógicamente no lo vamos a hacer para todos porque nos tardaríamos muchísimo tiempo ¿sí? pero sí se requiere hacer en gran parte de ellas ¿no? ¿sí? entonces podemos escoger lo siguiente en una planta de un edificio podemos escoger algunas de ellas nada más y podemos ver cuál podamos nosotros diseñar si vengo así por la verdad vamos a tener una de borde porque tendría un efecto importante y a lo mejor una interior y una de esquina ¿no? una de borde una de esquina ese es de borde una de esquina una es de centro y una de esquina y diseñaríamos así para cada entrepiso si a veces casi siempre las que tienen los mayores efectos son las de planta baja y las de planta ya las otras que son de entrepiso pues tienen una menor cantidad de acero al respecto entonces así diseñaríamos entonces vamos a hacer un resumen de qué es lo que buscamos hacer en este tipo de consideraciones primeramente efectos esbeltez uno pues hay una relación de esbeltez que me dice qué tan esbelta es mi columna h' entre r relación de esbeltez gran parte de las columnas que tenemos no tienen relaciones de esbeltez muy grandes para mayores que 100 si fuera mayor que 100 entonces tengo que hacer un análisis segundo normalmente son menores que 100 aquí hay dos casos de clasificaciones que son columnas con desplazamiento sin desplazamiento lateral significativo que cumplen con la cierta condición y las otras que son columnas con desplazamiento lateral en las primeras aquí hay un factor de longitud efectiva que es mayor que 0.5 pero menor que 1.0 y en las otras siempre va a ser mayor que 1.0 pero nunca menor siempre menor que 2.1 o 3 porque ya serían demasiado esbeltes hay factores amplificadores hay que amplificarlos entonces va a haber un momento en C el primer caso igual a un factor amplificador por el momento en 2 entonces este es para este caso de aquí y el otro pues se tiene que amplificar ambos momento 1 es igual al momento en 1 me acuerdo que le llama como B más FAS por un momento en 1 de S y así sucesivamente amplificamos ambos momentos teóricamente yo siempre amplifico nada más el que sea mayor así hacemos esta amplificación ese factor de amplificación no bien recuerdo es igual a 1 1 menos lambda y lambda depende de otros lo que sea el desplazamiento lateral entre piso etc ¿no? ¿sí? y esto siempre sea mayor o igual a 1.0 entonces tenemos que cuidar estos aspectos ¿sí? para calcular este factor de amplificación necesitamos varios datos al respecto casi siempre cuando es fuerza sísmica aquí hay un valor de U que es la relación de la carga muerta que hay del entrepiso considerado entre la carga última y esto casi siempre tiende a cero con fuerza sísmica si es ante carga vertical pues esto tiende a un valor mucho más grande ¿no? va a tender U casi siempre mayor en 0.5 para normalmente la carga vertical no domina en columnas sino que domina en columnas viene siendo de cargas accidentales sismo o viento es un poco tedioso hacer la revisión a flexo a lo que es la revisión de esbeltez porque primeramente escogemos una columna entramos al programa SAT 2000 y todos los datos que debemos de cuántos datos requerimos al respecto no es mínimo son muchos datos los que se requieren ¿qué datos requerimos? el F' el F' el recubrimiento el F' la viga las dimensiones de la columna en la parte superior las dimensiones de la columna que voy a diseñar dimensiones de la columna en la parte superior dimensiones de la columna en la parte inferior ¿sí? las longitudes de las vigas y dimensiones de las vigas en la parte superior izquierda superior derecha inferior izquierda inferior derecha ¿sí? en las direcciones X en las direcciones Y exactamente lo mismo ¿sí? tener el programa calcular lo que sea el desplazamiento de entrepiso en una dirección el desplazamiento de entrepiso en la otra dirección los cortantes por carga muerta el cortante por carga total la carga última de la columna la carga de todas las columnas que forman parte del entrepiso que eso ya es bastante es preparar todos los datos es lo más complicado y el procedimiento es muy simple ¿no? pero preparar cada uno de los datos no sé qué tantos datos requiero con un Q igual a 2 y finalmente los momentos el momento en la parte superior en direcciones de X y en X y en Y la parte inferior en X y en Y por carga muerta en X y en Y por carga muerta abajo en X y en Y o sea son muchos datos que se requieren no solamente en una dirección ¿sí? y ya después y ahí ya el procedimiento por sí solo es mucho más simple si ya se va ya solamente seguir el procedimiento tal cual estas ecuaciones vienen en lo que es este no vienen directamente en NTC sino que vienen en las normas de A0 ahí se le refiere pero es exactamente lo mismo ¿sí? y estos factores tienen lo que sería el factor de longitud efectiva es .813 ¿sí? y aquí sería la columna la altura efectiva de la columna la relación de esbeltes que es bastante pequeña y aquí podemos despreciar y aquí podemos despreciar ese efecto sin desplazamiento lateral se calcula todos los factores y todo lo demás continúa ¿no? todo se vuelve a hacer tanto en direcciones de X como en direcciones de Y utilicé este de amplificación de momentos porque tiene todo el procedimiento completo no sé si tenga aquí por ejemplo otro ¿sí? aquí hay de entrepiso planta baja pero el de planta baja fue quitado por otro para señalar si tenemos ahí algunos nada más creo yo que tenemos todos esos ese lo lo quité de otro más para este este de acá no sé si lo podemos ver lo que cambia son ciertos datos nada más lo que va a cambiar con respecto a esta son los datos entonces aquí lo único que cambiamos ¿sí? que este es el segundo entrepiso ¿sí? básicamente aquí son datos el segundo entrepiso la combinación de carga y todo lo demás va cambiando y aquí normalmente ve ustedes que a pesar de que cambio de columna ¿sí? siguen siendo como desplazamientos no apreciables es difícil que tenga desplazamientos muy fuertes más que todo este edificio que tiene columnas muy fuertes si fuera una columna es mucho más pequeña probablemente tengamos desplazamientos un poquito mayores no es este caso o que fuera de mayor altura probablemente si te viéramos eso y aquí podemos despreciar efectos este test normalmente sí se repite es la misma es el mismo patrón ¿sí? y desde ahí termina en direcciones de Y sin desplazamientos no apreciables otra vez y vemos aquí que es .883 muy cercano a los anteriores que vimos ¿sí? despreciables y casi siempre porque son columnas muy aperaltadas son columnas de 1200 por 450 pues vamos a ver que lo que domina ahí básicamente es que no tengan efectos desvelte los efectos desvelte son despreciables no se va a pandear lateralmente por efectos desvelte ¿sale? bueno con esto yo les paso este procedimiento incluso déjame ver si yo les puedo pasar esto para que ustedes lo tengan ¿sale? entonces vamos a ver los voy a pasar en este directamente aquí en equipos a ver en concreto ya después se los paso para que ustedes lo tengan creo que ustedes lo pueden bajar directamente aquí en archivos si no los pueden bajar me dicen aquí los voy a poner y vamos a poner una carpeta lo que sea para que ahí estén los archivos y para que ustedes lo puedan este ver ¿no? para crear un nuevo aquí ponemos entonces este desvelte ¿no? entonces lo voy a crear ahí y para que ustedes lo tengan ahí ahí está entonces vamos a subir algunos archivos y ahí para los que acabamos de ver ¿no? 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 entonces vamos a estar aquí en este morgán parece que es con el estudiante que estuvimos viendo esto ahí está puedes subir estos unos dos unos de cuarto piso nada más dos para que ustedes vean los otros son idénticos lo que cambia nada más son las cargas ¿no? ¿sí? no sé si los va cargando ahí poco a poco el que les va cargando ahí están si ustedes lo quieren ver ahí les pueden ver ¿sí? los pueden este checar si alguna duda me dicen al respecto saben que aquí hay una duda etcétera pero ahí está todo el procedimiento completo de lo que sería este NTC para que ustedes lo vayan viendo y vayan viendo algunos ejemplos es mucho dato ¿no? no son pocos son bastante datos que se requieren es el procedimiento completo ¿sí? entonces es un poquito pedioso más que todo preparar los datos es lo más lo que más complicado lo demás es mucho más fácil porque el programa se actualiza automáticamente si ustedes tienen los datos bien entonces el programa no va a tener ningún problema si hay problemas a la hora de que metan los datos pues también los resultados no van a ser muy buenos ¿no? bueno ¿hay una pregunta? si quieren podemos continuar si hay alguna pregunta al respecto si no vamos a ver si podemos por lo menos les voy a platicar qué es lo que quedaría qué es lo que queda más adelante ¿sí? ya que vimos vemos flexión y flexocompresión vimos columnas cortas columnas esbeltas adelante alguien por ahí ¿sí? vamos a ver ahora este diseño por cortante ¿sí? en columnas de concreto reforzado y en vigas vigas a las que va a tener mayores consideraciones en realidad ¿sale? bueno si tengo por ahí si diga yo tengo una pregunta respecto a la tarea la tarea es analizar con una cantidad de varillas menor a la a la propuesta por usted ¿verdad? porque y no pasar el límite de la cuantía menor ¿verdad? exacto si llega si de repente digo bueno yo con la cuantía menor paso pues nada más hasta la cuantía menor no puedo poner menos del 1% ¿sí? si de repente este me diera con .5% ya no porque entonces estaría abajo de la norma ¿sí? hasta 1% puede ser ¿de acuerdo? mayor mayor que 1% sí hasta 6% nunca este es más en edificaciones es difícil que lleguen arriba de 4% porque se congestiona el acero el 6% se hizo para columnas de edificios grandes ¿sí? que tengan por lo menos este más de no sé metro y medio de uno de los lados o dos metros de uno de los lados pero para un metro menos no les va a pasar más del 4% ¿sí? es una es una recomendación no creo que pase más del 4% en columnas de puente pues sí puedo tener 6% no hay ningún problema ¿no? incluso 5 o 6% pero en una columna de edificación no creo 2% teníamos normalmente las columnas se diseñan con 2% hasta con 3% de cuantía de acero la cuantía del concreto es área de acero total de todas las varillas entre el área de la columna completa ¿de acuerdo? ok ingeniero muchas gracias ¿otra pregunta? ¿no hay? ¿no? bueno este vamos ahorita no les voy a decir qué es lo que vamos a ver a continuación que sería cortante ¿sí? el cortante nada más así para quedar aquí en 15 minutos y dejar 15 minutos de la clase el cortante lo que tiene principalmente es que se ha estudiado bastante pero no tiene la exactitud que lo que tiene flexión y flexocompresión o sea que la resistencia por cortante es todavía una incertidumbre un poquito más grande que por flexión y flexocompresión por lo tanto tiene un factor de resistencia ligeramente menor que parece que es .75 ese es por cortante el cortante ahora se basa en una hipótesis distinta que el concreto si resiste tensión porque en realidad la falla por cortante es una falla por tensión ¿sí? y son fallas de diagonales que ocurren en los extremos o en las zonas donde tengamos cortante más fuerte que casi siempre es en los extremos ¿sí? entonces a partir de ahí el cortante que resiste el concreto se suma con el cortante que puede resistir el refuerzo transversal para soportar el cortante último en la sección en vigas son las condiciones más desfavorables y en vigas siempre colocamos estribos a una cierta distancia los estribos son para soportar entre otras cosas el cortante ¿no? o para la mayor capacidad para que la grieta por cortante no aumente prácticamente esa es la función de lo que sería el refuerzo transversal vamos a ver cómo calcular refuerzo transversal más adelante hay elementos que no tienen estribos principalmente losas pequeñas ¿sí? que no son losas planas por ahí durante los sismos de 2017 pues ocurrieron varias fallas en losas planas y mucha gente dice pues no hay que diseñar losas planas o no hay que hacer losas planas bueno sí hay que hacer losas planas pero siempre y cuando estén bien diseñadas o sea no se va a dejar de hacer losas planas más que todo fuera de zonas sísmicas creo yo que siempre y cuando estén bien diseñadas no creo que haya ningún problema ¿no? sí se pueden hacer losas planas y tal vez tener mucho más cuidado cuando sean en zonas de alta sismicidad para construir losas losas planas que son losas sobre las cuales se colocan las columnas sobre de ellas no están sobre vigas la losa la losa no se apoya sobre la viga se apoya directamente sobre la columna y puede haber una falla por penetración y entonces vamos a ver estas consideraciones también en zapatas pues no se colocan estribos a verdad hemos visto estribos en zapatas de puentes pues sí los hay porque pues la losa de la zapata tiene más de un metro de peralte metro y medio hasta dos metros entonces podemos colocar los estribos sin ningún problema ¿no? no se colocan estribos propiamente dicho se colocan ganchos en realidad ¿no? sí pero ganchos incluso grandes el número cuatro del número cinco pueden ser ¿no? no ganchos pequeñitos entonces en columnas también vamos a ver algunas consideraciones en columnas el cortante casi siempre es el mismo de la parte inferior y la parte superior y no creo que casi nunca hay problemas por cortante en columnas por lo menos yo no los he visto pero en vigas sí los hay los estribos que se colocan en este en columnas pues normalmente si fuera por pura carga de este fuerza cortante pues sería el mismo en toda su longitud pero por efectos de confinamiento y por efectos de este de columna pues este que sea dúctil se hace que los estribos se separen menos cercanos a los nudos con las intersecciones de las vigas ¿no? y eso hace efecto de confinamiento bastante importante al respecto ¿sabe? bueno nos vemos entonces si no hay otra pregunta nos veríamos en la siguiente clase no sé si ya les había comentado el examen si habíamos dicho el examen ¿verdad? para la siguiente este la semana no había comentado bueno no había comentado había comentado nada más el comentario ¿no? que faltaba la fecha para el examen pero no especificó no sé si lo puse te voy a quitar ahí por ejemplo si no lo puse ahí en el este ingeniero el examen será en el chat los temas hasta aquí ¿verdad? será hasta columnas sí efectivamente ¿sí? creo que no me había comentado eso pero ¿cuándo tienen este el examen? ¿el siguiente jueves? ¿sí no? creo que les parece que les ponemos el siguiente jueves ¿verdad? entonces sería el jueves de la siguiente semana que sería 25 ¿sí? ingeniero ¿podemos lo podrías regresando yo diría que no bueno por mí no hay ningún problema pero si me hace que regresando no crean que es mejor porque voy a estudiar durante la semana santa no estudiamos en semana santa ¿no? pero bueno ustedes me dicen si quieren después es después ¿sí? pero creo yo que es mejor antes y así se van más tranquilos antes de semana santa pero si es después de semana santa si alguien dice pues yo estudio en semana santa pues sí pero lo más seguro es que nos veamos antes de semana santa el jueves y ni van a abrir el libro ni los ejercicios hasta un día antes ¿no? ¿sí? entonces y lo peor de todo es que se va a perder un poquito la inercia que se va teniendo por ahí y entonces puede ser incluso hasta contraproducente tenerlo después de semana santa no sé pero ustedes me dicen ¿sí? por mi parte está bien antes de enero como usted dice si lo posponemos para la semana santa no resultaremos las vacaciones entre comillas así es entonces lo dejamos el jueves ¿qué les parece? ingeniero le iba a comentar si podemos resolver el examen con el programa MADCAP por mi no hay problema pero siempre y cuando usted sustente que lo hizo usted ¿sí? ok ¿sale? sustente bien que lo hizo usted y que presente todos los resultados que lo hizo en el programa ¿ok? está bien ¿alguna pregunta? ¿qué tiempo va a dar para el examen? pues entre dos horas se pensaría ¿sí? ok gracias